¡Gracias! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Vaya boca piñonera! Gracias, tío. Bueno, Sara, que no se llama Sara. Se llama Antonia. ¿Cómo? Pues eso que se llama María Antonia Alejandra Abad Fernández. No se llama Sara. Entonces no se ha engañado. Si yo creía que lo sabíais y no es ningún secreto. No se ha engañado, es una embustera. Sara Montiel es mi nombre artístico, no es para ponerse así, ¿no? Mentirosa. Mentirosa. ¿Y esto qué está pasando? Mentirosa. 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 ¡Vayamos a por el cubano, a por el cubano! ¡Fara, huye! ¡Fara, huye! No, Toni, no te puedo dejar ahí. Tranquila, Antonia, así ahora vamos a por ti. ¡Acapad a mi cantada! Quedaros con Toni, si queréis. Sara ¿Sabes disparar? Sí, aprendí en Yuma Pues vamos a hacerlo ¡Sara! 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 ¿Qué? Sara, una foto Ah, es verdad, una foto Pantoja que el bien de Sevilla ha venido para la foto, guapas ¡La hora charante! ¡Sara! ¡La hora charante! ¡Charante! Al final nos hemos casado ¡Ahí mamá! ¿Ahí mamá? ¿Eso dónde lo has oído? En la hora charante Eres una joya, Toni Tener pelazo es una desgracia también, que pareces un animal Oye, qué pelazo Testimanias Hoy Bill Cosby Hola Soy Bill Cosby Cómico Soy escritor también Y soy negro, sí Soy negro prácticamente desde que nací El renegror No es algo que se elija Pues que sales negro y ya está Que no es ni mejor ni peor Pues hay gente que dice que olemos distinto Eso no está comprobado Y sí que es verdad que tenemos una buena O sea, que eso cae Bueno Siempre, siempre he tenido muy presente lo que es el Black People Y bueno, fijaros qué escaparate tengo aquí De lo que es el mundo negro Que coja lo que coja Coja el marco que coja Mira, no me equivoco Mira Una mujer negra Estas Pues también, dos negras Lo que pasa es que esto está en baja ¿Por qué lo sé? Porque está pixelado El pixel es igual Para el hombre negro y el hombre blanco es igual Aquí tengo Pues que tengo apatrinado No sé si son 12 o 13 negros Todo lo que he hecho yo como cómico Pues el show de Bill Cosby y todo eso Lo que he intentado es dar una imagen De la comunidad negra buena Como familia yo Lo primero Que en la serie saliéramos limpios Que se nos viera bien Que tuviéramos la casa recogida Que estén las cosas nuevas Que no estén ajadas Rotas Yo hacía ahí de doctor El doctor Cliff Hastebol Tenía una chiquilla así pequeña Muy bonita No os acordáis La serie nos quedó muy bien Oye, qué cosa Oye Qué mofletes Y qué Ocho años Estuvimos en la En la No te toco Te empujo Te lo escribí Casi todas las bromas buenas Las escribía yo La verdad ¿Qué pasa? Que ahora tú ves a los padres Negros Que no se ocupan de sus hijos Les compran zapatillas de 70 Yo qué sé cuántos euros No se preocupan por ellos Ellos están Que los ves Que no están centrados Que están Están ahí Enteletando Pero no están Al sopesquete De lo que es la vida ¿Me entiendes? Que es su vida Lo ves en la esquina ¿Qué estás haciendo? Ahí el vacín Con ropa Ancha Que parece que van cagados Bueno Diciendo mierda Un vocabulario Eso es una cosa Procaz No El inglés Que es un idioma hermoso Que todo el mundo sabe Que es importante Que lo saben en opening Y están Que cómo vas a ser algo En la vida así ¿Cómo vas a ser algo así en la vida? ¿Qué quieres ser? Ir pasando Ir pasando a la vida A ver qué os van a regalar Con esa actitud Que yo no lo entiendo No entiendo como nuestra Propia gente es así Es que los cogí Yo no sé lo que les hacía Mira Es que los cogí Y se estampaba Lo que pasa es que Bueno Cada uno Mira Ya lo que te digo Que no Para que me haya pillado Un disgusto Que cada uno Es de sus padres Y de sus madres Y yo Lo que pasa es que Como celebridad Del mundo negro Pues sí Claro Me pillo Me pillo Una pesambre Me da pesambre Fijaros qué máscara De Níger Ay que me veo Ay Estaba tocando Lo que era La 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 sintonía De la circo Mía La hora Charante Charante Oye Tony Ahora que caigo Tú ¿Por qué estás Casa conmigo? Para Adorarte Ay 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 la leche Tony ¿Crees que siga? Sí Ay 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 ¿Quién? Abre hijo Que no tengo llaves Ah Eres tu papá Espera un momento Papá Que Que no te abro ¿Cómo? No Hemos decidido Que ya no ibas aquí Pero Qué tonterías Dices Ábreme la puerta Hijo Abre Pero ¿Qué pasa? ¿No nos montes Ningún numerito? ¿Por qué? A mamá ya no le gustas calvo Y yo no soporto Que sigas desayunando Con las magdalenas Metidas dentro del tazón Y sorbiendo Lo que se te cae Por la barbilla Es asqueroso Papá Abre hijo Por favor Por favor Te lo pido Lo siento No es negociable Me voy que estoy jugando A la play Que te pides Pstst Ey Amigo ¿Problemas? Mi familia me ha echado Déjalos No te merecen Echa una monedita Ya verás Como todo se pasa No te merecen 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 Gracias. Gracias. No, no. Me voy a casa. Gracias, Pablo. Venga, mejor será. Se deja el chester. Me da usted asco, José Ramírez. Yo no te lo sepa. ¡Corte! Hola, soy Raúl Cimas. El 200% de los hombres separados juegan. El juego destroza familias. El juego destroza tu vida. Hola, soy Joaquín Reyes. Tampoco es bueno que fuméis porros. Hola, soy Ernesto Sevilla. No le peguéis a los animales. Un, dos, tres. El juego, no. Ni las drogas, no. Ni la violencia, no. Ni eso te hará más feliz. Ha sido un consejo de la hora Charanti. La hora Charanti. Charanti. Pues espérate, voy a llamar a mi casa a ver si sabe dónde está. Oye, Zeus. Ah, ¿quién estáis? Oye, ¿estáis? ¿Eres Zeus o estáis? Deja de ser el tonto. ¿Dónde está el disco este que me dieron de oro por la violetera? Que no lo encuentro. Es que no sé dónde lo he puesto. Se lo quiero enseñar. ¿Dónde es el disco? Ya está, ya lo hemos encontrado. Estaba aquí. Ajá. Pues fíjate, este disco me lo dieron a mí por la violetera. Madre mía, sé que fue un exitazo descomunal. Y aquí hay fotos y todo, eh. A ver. Uh, mira. Una foto con mi amigo. Mira. Esto es el último cumplea. Hay más fotos. Esto no tiene fin, Sara. Uh, mira. Mira. Ay, qué guapa era. Fíjate. Fíjate qué mirada, Toni. Otra foto, Sara. Ay, con la viva pieles. ¿Por qué te has ahí metido? Tengo del todo. Tienes muchísimas fotos, Sara. Tu culo no tiene fin, Sara. ¡Super Ñoño! El superhéroe más blando que la mierda de pavo. ¿Super Ñoño? ¿Qué es ese resplandor? No sé, es una luz potentísima. Lleva así un rato largo. Estoy encandilado. ¡Super Ñoño! Anda, habla con Reverb. Sí, habla con Reverb, Super Ñoño, pero creo que intenta decirte algo. ¡Super Ñoño! Super Ñoño, soy el Ser Supremo, el Alfa y el Omega. Eres Dios. O sea, que eres Dios. Sí, soy Dios. Quiero que sepas que tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién eres, Super Ñoño, y qué has venido a hacer al mundo? Sé que sufres y sé que tienes tentaciones, pero has de ser fuerte, Super Ñoño. La debilidad es humana. Nunca te apartes de la luz. Perdona, no te estaba escuchando, es que me queda lo de la responsabilidad. Me he perdido. Ahí te queda el Super Ñoño, yo ya lo puedo hacer más. Pero Super Ñoño, ¿cómo has podido pasar así de Dios? Yo qué sé, es que a veces se me va la perola y... Siempre he sido muy disperso. Qué cuajo tiene, Super Ñoño. Que era el Mesías de Händel, eso que sonaba, ¿no? Me ha parecido que era el Mesías de Händel. Lo ha puesto para dar ambiente. La hora, Charate. Charate. ¿Qué te pasa, Sara? Me da miedo, Sara. Me está haciendo un poco de luta, ¿no? Retrospector. Uh, igual Dirne ya no hace más películas de animación. Qué lástima, Dios mío. Hola, bienvenidos una noche más a la sección Retrospector. Lo de los doblajes locos y que no van muy bien con las bocas. Vamos allá. El programa de hoy va de los que te timan y van a tu casa con todo el morro allí a dimarte. Estaros al sopesquete. Bueno, baja el brazo, que eres muy mal educado. Pero si soy un niño antiguo. Uh, han llamado a la puerta. ¿Qué pasa? No os levantáis ninguno, ¿no? Tenéis un cuajo los dos, que madre mía. Yo no sé qué voy a hacer con vosotros. Os tiraba por la ventana. Dios mío. ¿Te has tirado un pedo? Ya, pues si no has sido tú eso, yo, claro. A ver quién es ahora. Ay, señor, cuánto gesticulo. Hola, soy viejuna. ¿Se ha enterado de los billetes 20 euros que son falsos, que le pasa así el dedete y se queda la tinta así en el pulgar? ¿Se ha enterado de eso? Pues no, pero tengo aquí uno. ¿Son falsos? Todos, todos son falsos. Demelos usted, por favor. Pues aquí habrá unos 120 euros. Pues venga, démelos. Y yo le doy aquí un pagaré de como que he recibido los euros falsos. Bueno, gracias por avisarme, viejuna. Venga, a mandar, adiós. Bueno, pues mira. Bueno, voy a andar para atrás un poco. ¿Ha sido tú, One more time? Vamos, déjame que estoy sueltecico. ¿Y quién será ahora? Que han vuelto a llamar. Hola, mire, que han salido los DVD del Señor de los Anillos. ¿Los quiere usted? Dos con extras y con todo. Con comentario de Peter Jackson. Ah, pues sí, mire. ¿Tengo cuánto valen? Pues lo que lleve usted ahí. Ah, pues venga. Es que me encantó el Señor de los Anillos. Es que es muy buena. Aquí le doy un papel que luego lo recibe usted a los 15 días. Seguro, seguro. ¡Adiós! Oye, qué bien. Mira, unos DVD del Señor de los Anillos. Fenomenal. Porque no la entendí del todo la segunda parte con tanto hobby, tanta mierda. ¿No te tiras ningún pedo? No, ahora ya no me tiro ninguno. Venga, pues estupendo. A ver, ¿quién es ahora? ¡Hola! ¿Sabe usted lo del fraude del MSM que manda un mensaje de no sé qué de 08 y usted llama y es un dineral? No, pero... ¿Qué tiene que ver esto con un fajo de billetes que lleva en el bolsillo en The Pocket? Pues nada, pero dime usted los billetes. Yo le doy aquí un billete al Monopoly. Bueno, señora. ¿Reconozco de algo? No, esto es un Déjavi. Déjavi. ¡Oh, oh! Bueno, pues estupendo. Vivo el 12A. Oye. Papas tonto. Papas tonto perdido, mamá. Bueno, bueno, bueno. No te creas que no me ha ido mal con todo lo que le he contado. A ver por dónde iba. Acarició sus nalgas con una pluma. Qué novela tan picantona. La niña perversa. Cucutras. Al final la vieja le ha estafado, le ha engañado y le ha tangado y se le ha metido a doblar. Pero vamos, hasta el fondo. ¡Estaros al sopesquete, amigos! ¡Ay, mami! La hora, chalante. ¡Chalante! ¡Chalante! ¡Toni! ¡Toni! ¡Toni, no me dejes sola, por favor! ¡Toni! ¡Toni, no me dejes sola! ¡Toni! Estoy aquí, estoy aquí. Ah, hola, Toni. Eh... A ver, una cosa. Eh... Incorpórate, Toni. Amágate. Amágate así. Me sube gomitado. Sí, ponte así. ¡Venga, Toni, Toni! ¡Ay, ay, ay! ¡Los moneditos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Las moneditas, Toni! ¿Esto qué? ¿Esto qué? Esto son ahorros, Sara. ¿Ahorros? O que has vendido una exclusiva, Toni. ¡Ay! 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 Muy buenas El programa de hoy va sobre gente a la que le va todo muy bien Viene del bonete Asegura que es feliz Y le gusta todo Un aplauso para Braulio ¿Qué tal Braulio? ¿Estás nervioso? Para nada Fenomenal Braulio asegura que no tiene ningún problema ¿no? Pues sí, la verdad es que estoy bien y... Es que estoy bien, la verdad Pero vamos a ver En tu matrimonio, por ejemplo, ¿no tienes ningún problema? Pues no, no discutimos nunca Y yo creo que es por eso, por lo que nos queremos cada día más A lo mejor es que no lleváis mucho ¿no? Hombre, 30 años... Está bien, ¿no? Bueno, pues a ver, por ejemplo, en el trabajo ¿no tienes ningún problema? Pues no Porque mira, trabajo es lo que quiero, está bien pagado Es contrato fijo, mis compañeros son maravillosos Y si es que no me puedo quejar, la verdad Me dicen que tenemos una llamada de tu jefe ¿Qué pasa la llamada? Hola, Asun Nada, que estaba viendo la tele y he visto a Braulio y quería saludarlo Y decirme a España entera Que... que es el mejor hombre Que he conocido nunca ¡El mejor! Madre mía Gracias, don Evaristo Gracias a ti por existir Nada, no puedo Otra vez, Asun, otra vez, está siempre igual Impresionante Oye, ¿y tus hijos qué tal? Pues mira, está feo que lo diga yo porque soy su padre Pero... pero me han salido guapos, listos, estudiosos, deportistas Porque están ahora en la... Pues están aquí ¡Que pasen los hijos de Braulio! Venimos a decirte que eres el mejor y te hemos hecho una canción ¿Puedes cantársela? Tú nos diste la vida Tú pusiste la semilla Pero Rafael es el mejor Dices, sin ti me muero yo Venid, dadle un beso a vuestro padre Uno es adoptado, pero le quiero igual Así que te da todo muy bien, ¿no, cabrón? ¿Qué? Perdona, me dicen que tenemos una llamada de tu mujer ¿Qué pasa en la llamada? Braulio, Braulio Que nos ha tocado la lotería otra vez ¿Otra vez? Pero si ya es la cuarta vez que nos toca Estamos forradísimos, Asun Concha, te quiero y te deseo Y yo a ti Te gracias al cielo por estar con un hombre como tú Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Quieres que eche la guinela? Mira, a ver, a ver si hay suerte Que la va a ver Así que no tienes ningún problema Nada de nada Todo fenomenal Eres un hijo de la gran puta A lo mejor no perfecto ha venido aquí a restregarlo Y que le va todo Pues mire Señorito, donde va todo bien Y soy mojonudo A lo mejor lo que me dicen es una hostia Para calmar los humos ¡Eso! A lo mejorito, una hoja Y ya la vamos a dar ¡Ya la vamos a dar! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, no os cortéis ahora! Bueno, muchas gracias Esto ha sido todo por hoy ¡Eh, eh, eh! Dejadme un poco sin perdida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ponzo Ponzo Ponzoña Ponzo Ponzoña es su amigo mío Ponzo Ponzoña Ponzo Ponzo Ponzoña Ponzo Ponzoña ¡Hola, Ponzo Ponzoña! ¿Qué tal? Madre mía, Ponzo Ponzoña Sí, huele muchísimo así como a vinagrado Sí, es que soy muy de sudar Y tengo así el olor fuerte No, lo que tiene usted es que es un gorrinazo Y no se da bien ahí, ahí, ahí en la sobaca Bien con... ¿Eh? Hombre No hace falta ser desagradable Que las cosas se pueden decir sin faltar ¿Ha sido usted, Ponzo Ponzoña? Sí, pero es de los que no huelen ¡La hora, chalante! ¡Chalante! ¡Ay, Tony, qué feliz soy contigo! Eh, nunca te abandonaré No sé a qué te refieres Pues que soy feliz contigo y que nunca te abandonaré Ah, yo también Saritísima, más bella ¿Pero quién eres tú? Yo soy Giancarlo Viola Tomante italiano Que siempre aparece de vez en cuando ¿Y qué, quieres casarte conmigo? Efectivamente, eso es lo que quiero Pues fenomenal Mira, Tony, que me caso con él, te dejo No, pero no me puedes dejar ¿Cómo que no? Claro que puedo Este huevito quiere sal Este huevito quiere sal ¿Qué hago con él, Giancarlo? ¿Qué hago con él? ¡Prueba con esto! Bueno, ¿nos casamos ya que tengo ganitas? No ¿Cómo que no? Ahora sí Vale, sí Venga, vamos Trabajo, bien Pronto, Steve, que me ha llegado un mensaje SMS Mira, es de la policía Leo textualmente Los hombres ratón han secuestrado al equipo de animadoras Tenemos que ir a rescatarlas Vamos, al instituto Acaba de leer las cartas por lo menos Dime a ver si vamos a tener suerte en esta misión Te levanto la última carta Esto es horrible, Pat Esto es horrible, son demasiado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Solo son dos, muchachos ¿Qué tienen miedo? La carta, la carta, Pat Está aquí Muchachos, está aquí Lídate, confía en ti mismo Escucha tus fuerzas de interior Mira, ya sé lo que vamos a hacer Mira, le vamos a preparar una trampa con este pegamento Mira, blue rat Ahora ya queda el jefe Ocúpate del Steve No sé si podré, Pat Esto es mucha tela Tengo pánico en el túnel Pánico en el túnel Sal ahí, demuestra al mundo quién es Steve Sanders Péca, sí Voy a salir y le vamos a dar una lección, ¿eh? Pánico en el túnel Péca, tío Péca, tío, hostias Hostias y como sea Péca, tío, hostias Palacaza, mañana Péca, tío, hostias Vámonos de aquí Flight ¡Gracias! ¡Gracias! Un momento, Claudio, no Braulio, bonita mía. Lo iba a decir, digo, estos no son mis hijos. ¿Qué mierda es esta? ¡Acabemos con el cubano! ¿Más? Vale, otra vez. ¡Acabemos con el cubano! ¡Acestidos! 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 Él no fue. Era un jefe. Perdona, este estoy viendo a ti, reírte a ti y me contagias, perdona. Lo definitivo. Estabas en la buena. Bueno, perdona, este a lo mejor un poco se habrá actuado. ¡La hora, Charanti! ¡Charanti! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, bonita! ¡Sara! ¡Viva los novios! Sara, la foto. ¿Pero no se llama Antonia? ¡Gracias!